Vamos con Luis Aranda, él nos va a dar recetas para hacer galletitas de naranja, cosa más deliciosa Y los brownies chef Buenos días a toda la banda matutinera, bienvenidos a Crónicas de Cocina Yo soy Luis Aranda, vamos a preparar unas deliciosas galletas de naranja Comenzamos mezclando 200 gramos de azúcar con medio kilo de harina y una cucharada de polvos para hornear Que puede ser sustituida por bicarbonato de sodio Las vamos a mezclar muy bien Y las vamos a cernir todas juntas A esta mezcla vamos a ponerla en un bowl para batidora Y le vamos a agregar 300 gramos de mantequilla líquida o nata También vamos a agregar 3 huevos enteros Y 3 yemas Vamos a mezclar muy bien hasta que se convierta en una masa homogénea y terza Vamos a agregarle también la ralladura de la cáscara de una naranja Y también vamos a agregarle el jugo de 2 naranjas Y vamos a volver a mezclar Y vamos a extender con un rodillo un poco de esta masa Y aquí podemos usar cualquier cortador que nos guste de cualquier figura Yo voy a usar uno redondo Para que ya quede las galletas con la figura que más me quita Ok Y ahora sí vamos a cortar Y vamos a pasarla a una charola previamente engrasada O como en este caso Una charola con una placa de silicón Y vamos a barnizar Con un poquito de huevo Y vamos a espolvorear Con un poquito de azúcar en la superficie Ya tenemos listas las galletas Con mucho cuidado porque están muy calientes Vamos a secarlas Vamos a ponerlas en un platito Vamos a dejarlas enfriar antes de probarlas Pero ya están listas Y están deliciosas Y bueno pues muchas gracias por haber estado conmigo en Crónicas de Cocina Yo soy Luis Aranda Les recuerdo que un buen platillo Consciente a los cinco sentidos Nos vemos en la próxima ¿No se fumó? Se fumó Bien por estas galletitas de naranja Luego ya le pones una ampolletita de vitaminas Y ya te refuerzas con la vitamina No, con un vasito de leche Las chopeas ¿No? Pues sí, sí Pero puedes chopear con un refresco Con una cerveza Si quieres saber qué maridaje tenga ¿No? Con una cerveza Estas galletitas de naranja Si se ven muy buenas Chef, la verdad No tus otras porquerías Muy, muy buenas ¿Es lo que quisiste decir? No, este se ve más sencillo De repente pone unas medias complicadas Que uno que no es Que solo un chef las puede realizar Exactamente Uno que no es experto en la cocina De repente pues se le complica Pero estas están muy fáciles Y se ven buenísimas Mire, deje que a lo mejor están mejor las que venden en la tienda Pero uno se divierte mucho Y convives en la cocina Así es Pongas a hacer galletitas ¿Y es gusto ustedes estar en la cocina? A mí me gusta ver cuando hacen la comida Y ver Platicar Es que las reuniones acaban En la cocina De cualquiera Una reunión Puedes tener ahí No sé qué reuniones vayas Pero yo Las mías acaban Es que ahí cocinamos Las mías empiezan en la cocina Y terminan en otros lados Pero Ah, caray En la sala Ay, que me dicen que la batidora Se la robó el chef Luis Aranda Que él no tenía batidora Que la regrese Para hacerle los chinos a Amanda Miguel Bueno, muchas gracias al chef Que siempre nos trae buenas recetas Y muy divertidas